Los robots vienen adaptándose a nuestra vida desde hace mucho tiempo. En escenarios como ayudar a las personas a hacer ejercicios de rehabilitación de extremidades, los robots blandos tienen un valor único por sus características, que también les permiten ser utilizados en ocasiones como preparar el té. Y todo el secreto está en sus pinzas. Nuestras pinzas están fabricadas con un material blando de caucho de silicona, por lo que pueden sujetar objetos frágiles, quebradizos y de forma irregular, llenando así un vacío en el mercado que ahora dominan las pinzas rígidas. También es el último paso en la automatización industrial, ya que es la fijación final que realiza el último paso del procedimiento.